Música Nosotros estamos elaborando una bebida a base de la pulpa de copuazú. Actualmente este fruto no es muy conocido, pero se produce en dos departamentos de nuestro país, que es Madre de Dios y Ucayali. Tenemos variedad de productos de pastelería diversificados usando recursos de nuestra zona, como quinoa, cañigua, maca, soya. La marca es Charají, es una crema a base de azúcar apita con cocona. No tiene colorantes ni saborizantes y contiene bastante lo que es la acidez natural de la cocona, que contiene vitamina C y ayuda al cuidado de la piel. Estos más frutos son de chocolate y le hemos agregado a un innovador, que son los productos nativos andinos, como son la quinoa, tigüicha, canigua. Esos cereales son los que nos dan un valor extra. La verdad es que he visto demasiado talento, demasiadas ganas, demasiada creatividad. Cada vez más chicos están dispuestos a formar sus propios negocios, a seguir sus propios sueños y a crear sus propias oportunidades. Eso es lo interesante y lo rico de ser emprendedor. Me parece muy bien el hecho de que el Estado pueda enfocarse en apoyar a personas que vengan de distintas regiones para que su producto sea conocido. Los productos son de alta calidad, son muy naturales y la idea es conocer más a nuestro Perú de afón y que hay más que ellos mismos que vienen de ahí, de todo nuestro Perú.